La captura se dio en zona rural del corregimiento Piamonte del municipio de Cáceres, Bajo Cauca de Antioquia. Se trata de alias Bula, quien según la investigación de las autoridades, tenía como principal tarea lograr la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico en esa región del departamento de Antioquia. Integrante del Clan del Golfo, cabecilla principal de la subestructura Uldar Cardona Rueda, conocido con el alias de Bula o Roberto, con una trayectoria de 15 años en la organización. Alias Bula sería el responsable de gran parte de los impactos que generó el paro minero en marzo de este año en el departamento de Antioquia, el cual dejó como resultado siete policías heridos, pérdidas por más de 190 mil millones de pesos y afectaciones a 17 vehículos, entre ellos dos ambulancias. Determinador de secuestros, de extorsiones. Fue uno de los principales actores criminales en el pasado paro minero de 2023, el cual generó afectación a la economía, a la tranquilidad y convivencia no solo en Antioquia, sino en el territorio nacional. Este sujeto en la actualidad hacía parte del cartel de los más buscados del Clan del Golfo en Antioquia.